Revisemos otros temas, hablemos de otras cosas. ¿Qué opina usted de la ley del oro? Bueno, quiero contarle que en una jornada realmente maratónica han sido alrededor de 23 horas las que se han utilizado para poder aprobar en grande y en detalle esta normativa. Los invito a que lean la constitución y el seglamento. Nos van a enchufar las leyes malditas. Yo creo que eso es un insulto también. No es función que el presidente dice quién ganó. Se conoce el voto blanco, pero no tiene efecto. Después de dos horas y media de debate, ahora se ha determinado un cuarto intermedio de 15 minutos. Esto, para repetir la votación. Definimos, toda vez que hay algunos cuestionamientos, y para qué esta ley tan importante que es para el país, no se ha obstaculizado más adelante con procesos que seguramente algunos van a hacer para dañar al país la estabilidad. Decidimos repetir la votación inmediatamente, pero secreto como correspondiente que nos había definido, y respetando la democracia. que nuestros diputados no sean champagraves, que no sean subjugados. Ya se tiene un resultado. De los 122 votos, 73 dieron sí, 45 no, y hay 4 votos nulos. Ahora bien, de acuerdo al conteo de votos realizados por la comisión de escrutinio, se tiene lo siguiente. 73 votos de aprobación, 45 votos de rechazo, votos blancos nulos, 4 votos nulos, total de 122 votos emitidos, mayoría absoluta equivalente a 62. Hemos sobrepasado a la mayoría absoluta presente. Sí, 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 71 votos por la aprobación, 19 por el rechazo, 23 blancos, un nulo, 16 que sobraron, 130 en total. 219 quebrados, 20, 22, 20, 23, en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión. Esta ley va a servir para poder darle al país la esperanza de seguir trabajando por la reconstrucción de la economía. Coadyuvar en todo su proceso de reconstrucción que tiene nuestra economía y, por supuesto, al Banco Central de Bolivia, permitirles realizar una gestión mucho más moderna. Los diputados artistas han pactado con la derecha. Estos señores han traicionado al pueblo boliviano. Están queriendo rifar y vender nuestros recursos naturales no renovables. Son más de 22 horas y media donde al día ha estado presente haciendo el seguimiento de esta aprobación en grande y en detalle de la ley del Oro. ¿Cuáles son esas leyes que quedan pendientes? Quedan pendientes, en primer lugar, un crédito de 500 millones de dólares, que el 50% de esos recursos tiene que ir a reponer una parte, por lo menos, de lo que el TGN gastó atacando oportunamente el COVID. Hay un segundo crédito que es para preinversión. Es así que concluye esta sesión maratónica de más de 23 horas. Nosotros en nuestras próximas ediciones vamos a estar dando todos los detalles correspondientes. A propósito, ¿qué dice el ministro de Economía sobre este tema? Estaremos con él en breve conversando. Pero ha sido también el ministro de Economía quien se ha referido al incremento salarial. La autoridad ha señalado que aún no se tiene la cifra definida, a pesar de que estamos a días nada más del primero de mayo. No hay ninguna cifra cerrada en la propuesta del gobierno sobre el incremento salarial. Así lo ha señalado la autoridad, quien informó que la negociación de este tema con la central obrera boliviana ingresó en un cuarto intermedio y se reinstalará este martes. ¿Cuántos serán, Noel, incrementos salariales? Aquí están ahí preguntándose igual por ahí atrás. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Bueno, esperen. Nos queda esperar. Vamos a cambiar de tema y hablemos a continuación de la preselección a los candidatos a las autoridades del Poder Judicial. Todas estas semanas hemos tenido varias noticias y mucho que decir y mucha tela que cortar, porque la Asamblea Legislativa ahora debe preseleccionar a 96 candidatos que irán a la elección de altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y también el Tribunal Agroambiental. Y también el Consejo de la Magistratura, previstas para el mes de noviembre. El proceso de recepción de las postulaciones ha iniciado el sábado y se extenderá hasta el próximo martes 2 de mayo. Conforme al reglamento, los aspirantes deben cumplir 11 requisitos comunes y entre 7 y 16 exigencias específicas para postular a cada una de las cuatro instancias. Será una jornada de movilizaciones que pasará con los maestros que todavía están en esta extrema medida de presión y han señalado de que incluso podrían radicalizar sus medidas de presión. Las autoridades de educación han reiterado su llamado al diálogo con este sector. Así es, una vez más, el gobierno ha reiterado su disposición a entablar las mesas de consenso con la dirigencia del Magisterio Urbano. E insistieron en que la calidad educativa debe ser el norte para abordar la temática educativa. Ya son varias semanas de conflicto en las que nadie cede. ¿Qué pasará esta? Tenemos más información y hablemos de lo que ha ocurrido la semana pasada con este terrible accidente de los dos cadetes que cayeron desde esta torre. Donde realizaron el salto de la muerte y lamentablemente cayeron al vacío y ahora se encuentran hospitalizados. Hemos accedido a este video que usted está viendo en pantallas y hemos escuchado parte de lo que se relata en una de las cámaras justamente que llevaba en el casco uno de los cadetes que cayó. Ninguno está anclado, mi teniente, es lo que dice en este video. Repito, ninguno está anclado, mi teniente. Nadie me está anclando. Escuchemos y veamos. ¡Nori! Vamos a ver si está bien. Vamos a ver si está bien. Son pruebas, definitivamente van a ser pruebas que van a servir a esta investigación. Nadie está anclando, nadie está anclado, mi teniente dice, no está anclado, repite uno de los cadetes, solicita al instructor que se revise, pero tal parece que había premura, tal parece que había premura porque el instructor dice, salten de una vez, ahí está, cadete está mal anclado, está mal anclado, repite, pero aún con esta advertencia les dan la orden para que estos dos cadetes salten, hagan el ejercicio con tan mala suerte que lamentablemente caen y ahora se encuentran hospitalizados. Este tema, este video, esta prueba va a dar mucho de qué hablar y en cualquier momento la estaremos ampliando. Este tema de verdad que es grave, pero es grave, grave, grave en Cochabamba, porque el conflicto con el, que me digo, con el cúmulo de basura ya es de verdad increíble. Estamos ya con nuestro periodista Tiago Torrico para que él nos diga qué percibe, qué siente. ¿Cómo estás Tiago? Buen día. Héctor, buenos días y tal vez no tanto de buenos días porque comenzamos así Cochabamba la semana, no solamente en esta calle, estamos en Estebanarse, precisamente en el Mercado San Antonio, uno de los más concurridos que tenemos en la ciudad. Y mire, realmente tenemos absolutamente de todo en cuanto a desechos, papel higiénico, basura, realmente el olor es totalmente nauseabundo. Y ojo, ahora que estamos de madrugada y que todavía no ha salido completamente el sol, pero realmente los olores son terribles. Montañas de basura y esta montaña de basura también, miren ustedes, ha generado como una especie de rotonda de basura por donde los vehículos tienen que abrirse. De paso, octavo día del botadero de Caracara y la situación, claro, es esta la que podemos reflejar. Pero a ver, acá en el mercado, los quienes son más perjudicados en todo caso son las comerciantes. Y precisamente acá ya tenemos un par de comerciantes que miren ustedes, venden desde desayunos, venden comida, venden linaza, venden absolutamente todo. Pero vamos a conversar con ellas, a ver, para ver cómo es el día, Caracara, cómo está hoy en día, ocho días de bloqueo, la situación, cómo tú vendes y demás. ¿No te afecta esto casi? Sí, afecta mucho a todos, ¿no? Yo no sé por qué no dan una solución, ya debían haber dado una solución. Y no solo es aquí, es en todo el mercado, ¿no? ¿Cómo es vender con esos olores? ¿Los caseros te vienen a comprar igual? No, hay mucha gente que se escapa, ¿no? Por el olor, por el mal aspecto, todo, sí. Bueno, ¿eso es un perjuicio para ustedes? Es un perjuicio, no solo para nosotros, para todo, para toda Cochabamba, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Lucera. Y así como ella, Héctor, hay muchísimas más comerciantes que acá se dan modos. Y claro, los caseros se tapan las narices y se pasan de largo, porque claro, esta situación ya es insostenible. El día de ayer, Héctor, es necesario señalar, 8 de la noche era una reunión pactada entre la Universidad Mayor de San Simón y los bloqueadores, en este caso, del sector de Tamborada. Que, ojo, nada tienen que ver con Caracara, ni siquiera están cerca, pero claro, aprovechan Caracara como un punto para, pues, obviamente, ejercer presión para que hagan caso a sus pedidos. Y, sin embargo, al parecer, no han llegado absolutamente a nada. ¿Qué otros lugares en Cochabamba se encuentran de la misma forma con este cúmulo de basura en el recorrido que tú hiciste muy temprano? Todos los mercados, Héctor, absolutamente todos, obviamente, esto, con la misma cantidad, incluso más, hasta el momento, son 3.800 toneladas de basura. En absolutamente todos los mercados tenemos este panorama. Todos los mercados. ¿Qué está haciendo la gente? Lo que hace es venir, bueno, las comerciantes, precisamente, desechar acá, y la mayoría de la población en general, las que no son comerciantes, lo que hacen es acumular la basura en su casa. Por ejemplo, un caso particular, en mi barrio, Héctor, ya en la esquina donde tenemos la canchita, el parque, para que jueguen los niños, hemos tenido que improvisar un botadero. Porque ahí ya, en las casas, las casas un poquito más pequeñas, no tienen espacio. ¿Y qué hacen? Ratones, perros callejeros, rompen las bolsas y la dispersan por absolutamente todo lado. La anterior vez, la anterior semana, le mostramos lo que pasaba en la Laguna de Coña Coña. Zona oeste de la ciudad, algo alejado. Pero acá, en el centro de la ciudad, imagínense ustedes. Esta es la situación. Nos percatamos que alrededor de la basura, por favor, tome atención a esto, voy a pedir que retiremos unos instantes el generador de caracteres, porque yo estoy seguro que usted va a ver alrededor de la basura. Gracias, señor director. Existe como unos pequeños charquitos de agua, esos son los líquidos lixiviados que se generan cuando estos cúmulos de basura no se retira. Viense así a la puntualización. Hay ratones, ratas, quizás, de todo usted va a encontrar. Pero el problema persiste, creo que ya son 7, 8 días, no hay una solución y la gente en su casa se está aguantando, pero de rabia, de verdad se lo digo, de bronca. Gracias, Siago Torrico, por esta información desde Cochabamba. Basura, basura y más basura. Lado derecho tenemos Cochabamba, lado izquierdo en la Buenos Aires y Tumusla, donde está nuestra unidad móvil en La Paz, número 2. Claudio Zambrana, adelante contigo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Héctor. Yo me encuentro en la avenida Buenos Aires, en la ciudad de La Paz. Es un lugar que nunca duerme. Hay mucho comercio, hay mucha gente, como puedes observar en este momento. Las caseritas mañaneras con las cuales vamos a estar más adelante ya están cargando sus bultos, sus kepis para alistar, para vender ropa abrigada. Ahora que hace mucho frío, de hecho, en este momento hay 5 grados centígrados en la ciudad de La Paz. Y a ver, ¿qué pasa cuando Dampo habrá algo que comer? Por ejemplo, ahorita hay algo que nos caliente. Pues les voy a presentar a la caserita Alvira, quien por más de 40 años vende aquí toda la madrugada y parte de la mañana. Bueno, caserita, ¿cómo haces para que no te congeles? ¿Cómo has elegido este horario? Buen día. Es que en la mañana a esta hora se vende, porque más tarde ya no hay venta. Y es por eso que salgo a vender temprano. Mientras tanto, caserita, quiero que me des uno de pollo, ya un caldito de pollo servido. Mientras tanto, quiero mostrar que cómo la casera es que resiste el frío. Y es que miren cuántos cartones hay. Hay un cartón, dos cartones, tres cartones, cuatro, cinco, seis, siete. Aparte también de la mantita que tiene ahí abajo, que está tapada ella con uno. Caserita, como dicen, estás quepichada, ¿no? Con árboles. Sí, 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 porque hace frío. ¿Cuántas ropas? A ver. Unas diez ropas. Diez ropas, imagínense ahí. Pero no, ahí está poniendo la casera así. Unas diez ropas. Y siempre a uno le atiende con esa actitud, con esa buena brima, buena energía. A ver, a todos los caseros que están viendo, les digamos buenos días. Feliz lunes. Una, dos, tres. Despertaré. Buenos días. Feliz. Feliz lunes. Y que vengan aquí a comer cuando estén. Estoy llamando aquí que vengan a comer, porque siempre vienen. Claudio. También la he hecho escapar dos. ¡Ay, no! Vamos a llamar ahorita. Héctor, te escucho. Sí, por favor. Claudio, ¿qué tipos de sopitas solamente tienen la sopa de pollo? ¿Cómo calienta la sopa? ¿Qué hace? Por favor, cuéntanos además cuánto cuesta. ¿Cuáles son los tipos de sopa de pollo? Caldo de panza, caldo de pata de res y de pollo. A diez bolivianos. ¿A diez bolivianitos? Sí, porque la gente no quiere, porque no hay plata. Y a ver, caserita, ¿a qué hora te tienes que despertar? Muy bien. ¿Cómo lo haces? Para cocinar me levanta a las dos de la mañana. Dos de la mañana. Die a diez. Y aquí estoy a las cinco de la mañana. Muy bien, casera. Muchas gracias. No, dos de la mañana. Ah, sí. ¿Cuánto? Cinco estoy. Siempre. ¿Quiénes son los caseros que más te compran? Y ahorita van a venir los choferes, después hay los albañiles. Y los que pasan también comen. Claudio, menos bla, bla, menos bla, bla y más ñam, 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 ñam. Por favor, prueba la sopita, lo que te ha servido la casera. Y le agradecemos mucho por estar junto a nosotros en nuestra caserita súper temprano. Al igual que ella, hay muchas de las trabajadoras que también se levantan temprano. Gracias una vez más. Ahí ya saben dónde tienen que llegar. Son las seis de la mañana con treinta minutos. Hablemos de la ley del oro. Estamos con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Aquí le doy la bienvenida. Gracias por levantarse tempranito a estar con nosotros en los estudios, ministro. Yo soy la gracia, Vania. Un saludo a todos los televidentes de Bolivisión. Ministro, con buenas noticias, después de una maratónica sesión prácticamente, se aprueben diputados. ¿Ahora qué viene? Bueno, ha sido una sesión importante donde los asambleísticos, ministros de la Cámara de Diputados, han entendido la importancia de dotarle al país de una ley, de una norma que le va a permitir al Banco Central tener los grados de libertad para gestionar la liquidez. También le va a permitir al país tener más certidumbre y tranquilidad sobre los medios de pago, que era uno de los elementos que estaba en estas últimas semanas preocupando a toda la población. Entonces, esto ha sido resultado, Vania, de la importancia de varios sectores, organizaciones sociales, que han presionado también, han tenido, han generado, digamos, una especie de preocupación en la población. La población ha generado expectativas de que esta ley se apruebe. Ahora, lo que tú me preguntabas, ahora esto va a Senado y en Senado tiene que entrar a la Comisión Económica para que ahí también se analice, se delibere y luego vaya a la aprobación en plenaria en Senadores. Ahora, tras esta aprobación, ¿cree usted que esta semana ya el presidente pueda hacer la promulgación o no? Esperemos que sí, esperemos que en la agenda legislativa del Senado pueda optimizarse en los tiempos para que esto se apruebe. Ministro, ¿por qué urge esta norma? ¿Qué va a cambiar? Urge porque el país requiere de esta norma, porque le va a permitir al Banco Central tener un mejor sistema, una optimización del sistema de pagos, que era lo último que nos estaba preocupando estas semanas, ¿verdad? En relación al tema de las divisas, y le va a permitir a un Banco Central hacer una mejor gestión del oro, pudiéndole monetizar, pero también comprando y reponiendo las reservas. ¿Qué dicen los mineros quienes se ocupan justamente de la producción del oro? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con varios actores del sector aurífero, y ellos han plasmado en sendas actas su compromiso para apoyar la ley del oro. Están los compañeros de FENCOMIN, también lo han, en su momento, lo han, ya han puesto firma, ahí los compañeros de FESRECO y FECOMAN, en su momento, ¿no? Entonces, creemos que son compromisos que nos han permitido ir avanzando e ir generando este espacio para que ya en diputados se apruebe la ley. ¿Y cómo están nuestras reservas de oro? Bueno, ha mejorado en esta semana seguramente el Banco Central, va a sacar las estadísticas de las mismas. ¿A quiénes vamos a vender? Bueno, las ventas se las hace con un trader, un broker especializado, y pueden comprar otros bancos centrales, fundamentalmente, y te dotan de líquides, y al hacer eso nosotros tenemos líquides, pero también vamos comprando aquí adentro, producimos oro, entonces se van reponiendo las reservas, y en muchos casos podemos generar escenarios en las que vayan aumentando. Ahora, ¿tenemos alguna proyección, ministro, con relación al aumento de la liquidez que usted señala? Bueno, al menos tenemos proyectado que vamos a tener en las primeras ventas unos 500 a 600 millones de dólares, en las primeras ventas. Bueno, hay especialistas a nivel internacional que recomiendan a los países poner sus ojos justamente en el oro, es lo que estamos haciendo en este caso en Bolivia. Bueno, el oro siempre ha sido un activo internacional, digamos, de primer orden, y en los momentos de incertidumbre, bueno, es utilizado como un elemento de refugio, pero ahora vemos que hay muchas actividades económicas en el mundo que se están tratando de normalizar, entonces hay que aprovechar este buen precio del oro en este momento. Segundo elemento que quería comentarte, que nuestra visita en Washington, al explicar a los inversionistas, eran 15 inversionistas en una mesa, ha traído calma en los inversionistas, nuestra entrevista en Bloomberg también, y eso ha posibilitado que ya la curva del precio, que estaba cayendo, cayendo, la última semana, no este fin de semana, el anterior fin de semana, tenga ahí un punto de inflexión, vaya mejorando, y con la aprobación del día jueves, que dio una noticia, y ahora con la que ya se ratifica, el precio de nuestros bonos ha dado un salto muy importante, una recuperación importante. ¿Qué significa? Significa que esta fricción política se está destrabando y está permitiendo a la economía nacional generar un ambiente de oportunidades para poder emitir bonos. Bien, por un lado está el tema de la ley del oro, que ahora hay que esperar su tratamiento en el Senado, pero ¿qué me dice de los créditos que están en el legislativo? ¿Hay algún avance con relación a esto, ministro? Bueno, el día de ayer hubiera sido interesante que la sesión pudiera seguir tratándonos, pero se imaginará, Vane, que ha habido cansancio, ¿no? Todos los diputados son seres humanos que han estado en varias horas sin dormir, nosotros también, entonces yo creo que se dará el espacio en las semanas que vienen para poder tratar estos créditos, ¿no? El del BID, que es de 500 millones, que es importante su aprobación en la Asamblea. ¿Cómo estamos económicamente, ministro? ¿Estamos bien? Porque la economía... ¿Cuándo la economía está en crisis? Cuando baja la producción, baja el ingreso, baja el empleo, los precios se disparan desordenadamente, ese es un escenario de crisis. Hoy Bolivia goza de estabilidad de precios, las actividades económicas se van ejecutando día a día, el sector soñero, por ejemplo, y el sector agropecuario ha tenido una muy buena cosecha de la campaña de verano, entonces son aspectos que hay que considerar como de buenas noticias que la economía va marchando de manera adecuada. Ese problema transitorio de liquidez se está superando con estos problemas y así lo entienden los mercados internacionales. Algunos analistas que hacen referencia a este tema, la desinformación también, ¿qué puede provocar en la población? Y lo hemos estado viendo, ¿no? Mucha gente que se asusta, que está yendo a los bancos por lo que está ocurriendo también con una entidad financiera. Bueno, que se informe porque estamos viviendo la era de la posverdad donde muchos quieren instalar una serie de argumentos como si fueran los verdaderos, pero hay intenciones políticas, ¿no? Muchos de nuestros analistas en el pasado han sido exautoridades del gobierno de facto, entonces consideramos de que muchas de sus aseveraciones están marcadas por un sesgo que intenta en todo caso que se genere un ambiente de zozobra, incertidumbre, y lo que se llama en economía profecías autocumplidas, ¿no? Generar nerviosismo en la población y de que esto sí decante en una crisis económica. Ministro, el expresidente Evo Morales ha pedido al primer mandatario de que pueda convocar a una cumbre por la economía. ¿Qué opina usted? Bueno, el presidente Luis Arce ya ha convocado hace mucho tiempo atrás para las cumbres productivas con varios sectores interesados, con la población que ha interactuado en nueve departamentos y se ha sacado un documento que se lo está aplicando. Entonces, la solicitud de cumbres está a destiempo porque ya lo ha hecho el presidente y esto se está aplicando y está generando estas sinergias entre productores, gobierno y está generando una secuencia de planes que se están ejecutando y que este año se van a materializar. Muchos han pedido en esas cumbres que hay una planta de biodiesel. Este año ya va a haber la planta de biodiesel. ¿Los fertilizantes? Los fertilizantes han solicitado a los productores en esas cumbres. Este año ya nuestra planta de NPK a medio año va a entregar eso. Entonces, esas cumbres ya están dando resultados y respuestas a las exigencias productivas económicas de varios sectores de la población. Ministro, aprovecho su visita para hablar sobre el incremento salarial. Si bien todavía no se tiene una cifra, pero hay pedidos ya de algunos sectores, los empresarios, por ejemplo, quienes le piden al gobierno que no haya un incremento salarial. La COP, por su lado, mantiene su demanda de que sí, en beneficio de los trabajadores del 10%, tenemos entendido. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, el gobierno se ha sentado a mesas, en este caso a la mesa salarial, a la mesa de pensiones, a la mesa tributaria y otras mesas. Y en la mesa salarial estamos analizando la posibilidad que tiene el Estado de poder dar este incremento. Porque también lo que hay que notar es que este incremento, de alguna forma, da una vuelta en la economía. O sea, a ti te aumentan tu sueldo acá, tú empiezas a demandar más bienes, esa demanda se convierte en ingreso para alguien, ese ingreso se convierte en demanda para otro, y así es un círculo virtuoso. No deberíamos verlo como un aspecto negativo. En todo caso, lo que hay que mirar es la pertinencia en términos de capacidades de dar esto. Entonces, el gobierno nacional ha planteado un número, unos números para que lo analicen, y este martes nos volvemos a sentar con la Central Ovea Boliviana para ver qué nos responde. Mañana, en realidad, ¿no? Mañana. Un 10%, pero no es factible. Bueno, hemos nosotros visto que las capacidades del Tesoro no dan para eso, pero sí hemos planteado otra más razonable, que está en evaluación de la Central Ovea Boliviana. ¿No lo podemos decir, ministro? No, porque estamos en un cuarto intermedio. Está bien. Y nosotros, como gobierno, respetamos eso. Si a otro actor no los respeta y lo difunde, pues, está en su conciencia, en su ética verlo difundido. Ahora, hay muchos quienes preguntan y nos escriben también, y va a haber doble aguinaldo, preguntan ese. ¿Estamos todavía de tiempo para hablar acerca de eso? Claro, porque primero hay que saber el PIB del mes de junio, que eso se da entre septiembre y octubre de este año. O sea, estamos muy lejos para hablar de este segundo aguinaldo. Muy bien, ministro. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy el agradecido, Bania, a todos los televidentes de Bolivisión y de tu programa. Gracias. Gracias, ministro de Economía. En el día a tu día, hablándonos justamente del tema que a todos nos interesa, la economía boliviana, incremento salarial, por un lado, y la ley del oro, que ha sido aprobada tras una maratónica sesión en la Cámara de Diputados. Ahora es el turno de los senadores. Veremos qué pasa. Un 5 de abril del año 2014 se comienza con la primera entrega de los premios platino. Una recompensa y un... ¿qué le puedo decir? Una forma de destacar el trabajo iberoamericano a la excelencia dentro del cine. Y bueno, Bolivia definitivamente ha brillado en la entrega de estos premios. Esto debido a que Utama, ya desde el momento inicial, en el instante en el que ya se había presentado la premier de esta película en nuestro territorio, se daba muy buena expectativa de los comentaristas bolivianos y también extranjeros. Entonces, ahí usted tiene algunas de las imágenes que han dado ese toque de excelencia justamente a Utama. Son dos premios platino, la categoría Mejor Música Original y Mejor Director de Fotografía. Esto hay que recordar, ha sido dirigido por Alejandro Loaiza. Y ha quedado con estos galardones dos de las cinco nominaciones. Ha sido un momento tan especial, porque además, dentro de las nominaciones que se han tenido, como le decía, son cinco, pero dos sí las han obtenido, estaba también como Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana, Mejor Música Original, Mejor Dirección de Sonido, Mejor Premio, o sea, más bien Premio Platino al Cine y Educación en Valores, y Mejor Dirección de Fotografía. Para todos aquellos que han formado parte de esto, para los actores, las actrices, las direcciones, absolutamente a todos, felicidades, porque Utama se lo merece. Muchísimas gracias. Justamente Sergio Prudencio, además de estar emocionado, hay que recordar, él ha sido el compositor de toda esta banda sonora, y por eso es que se emociona automáticamente por la distinción internacional que se le ha llegado a obtener. Felicidades una vez más a todos quienes han formado parte de Utama, porque al igual que este reconocimiento, estoy seguro que muchos otros también aspiran a poder tener una estatuilla de semejante magnitud. Felicidades a todos. Muy buenas noticias definitivamente, pero ahora vamos a volcar la página. Porque será una semana de movilizaciones, al parecer que sí, por lo menos así lo han anunciado desde el Magisterio Urbano. Y a propósito de este tema, ¿qué han señalado? ¿Qué dicen? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a reforzar con la llegada de otros maestros? Hasta ahora, el gobierno está mostrando con total claridad que no tiene capacidad de resolver problemas elementales como garantizar el presupuesto para la educación, pagar a los trabajadores las horas que trabajan en forma gratuita. Y mañana, con esas 31 federaciones con la cuarta caravana, iniciamos nuestras movilizaciones a partir de las 2 de la tarde con una concentración aquí en la Casa Social del Maestro para seguir movilizados y convocando a todos los sectores a luchar en defensa de la educación fiscal, pero también en el derecho que tienen todos los trabajadores de exigir fuentes de empleo, exigir aumento salarial y determinar qué rumbos debe tener la administración de la gestora pública. Al día a día presente en la ciudad de El Alto, hay gente que se moviliza a propósito de los maestros y otros sectores que anunciaron medidas de presión. ¿Quiénes son ellos, por favor, Víctor Hugo? En el multifuncional, Vania, se vienen concentrando padres de familia de la ciudad de El Alto, vienen con los estandartes de sus unidades educativas. Don José Luis, nos va a informar, ustedes están rechazando estas movilizaciones que se han visto por parte del magisterio en las últimas semanas. Sí, buenos días a toda la población. Evidentemente, nosotros, los padres de familia de El Alto, CODIJE, CorenPAD y FEDEPAD, hemos tenido ampliados en nuestros sectores para poder analizar profundo de lo que el magisterio urbano, algunos profesores, los trotskistas, están perjudicando a las unidades educativas, amenazando a nuestros profesores, cédula sindical, para que puedan paralizar y hacer su protesta. Decirles a ellos, si hemos tenido el 2021, 2020, nos hemos perjudicado bastante. No es posible, no es justo que esos profesores a la cabeza de José Luis Álvarez y otros estén enfrentándose con nuestros hermanos policías. Tenemos que evitar esas acciones. El mejor camino es el diálogo. Por eso es que nosotros estamos desde acá, vamos a marchar en defensa de la educación de nuestros hijos, en defensa de los derechos de los padres de familia. Incluso están queriendo desconocer a las juntas escolares a nivel nacional y eso no vamos a permitir. Todos tenemos derecho para poder, digamos, declamar. ¿Cuál es el cronograma que van a tener? ¿Hasta qué hora se concentran acá? Bueno, pues a las ocho y media, a más tardar ya vamos a estar bajando hasta la ciudad. ¿Cuál es la ruta que van a tomar? ¿Ministerio de Educación de pronto? ¿Masisterio? Sí, Ministerio de Educación. Vamos a hacer notar nuestra molestia que tenemos con tres profesores turquistas. Perfecto, le agradecemos. Bueno, ahí estamos mostrándoles también los estandartes, Vania, que se tienen. La gente está llegando de a poco hasta este lugar a pesar de las bajas temperaturas que se sienten en la ciudad del Alto. Ellos bien lo han aclarado. Muy bien, una jornada de movilizaciones para esta urbe entonces, principalmente parte de los padres de familia, quienes están concentrados en este lugar. A tomar sus previsiones, por favor. Nuestros chicos están echados a perder con las redes sociales. Estamos hablando con Giovanna acá. Rezamos al aire, Giovanna. Nuestros chicos están echados a perder con las redes sociales. Me decían, ya te pilló la cámara. Es verdad, estábamos hablando un poquito. Giovanna Irusta está con nosotros. Les vamos a dar una cordial bienvenida. Qué lindo tener acá una... A ver, en Sydney, en Atenas, nuestra banderada en Juegos Olímpicos, campeona en diferentes eventos, cuántas medallas en Panamericanos o Americanas. Si comienzas a revisar todos tus logros, nos llevamos toda la mañana. Para nosotros es un gusto tener a una gran campeona, además que tiene el récord en marcha, 20 kilómetros, insuperable aún. Así que, Giovanna, siempre es lindo tenerte acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Después de mucho tiempo, nos hemos perdido, ¿no? Claro que sí, Richard. Muchas gracias. Gracias por darnos cobertura. Ustedes siempre ayudándonos, empujándonos para que sigamos adelante. Y bueno, en esta oportunidad ya, desde otra faceta, ¿no? Y estamos complacidos de estar de nuevo, se podría decir, en las pistas. Ahora, detrás de esos niños, de esos jóvenes, alentando para que en el futuro sean unos campeones. Claro, porque te perdiste un tiempo, una vez que dejaste la actividad, la actividad deportiva, bueno, nos imaginamos la familia, lo supuesto, como mujer, como persona, tiene todo el derecho. Pero dices, yo tanta experiencia, tanto esfuerzo que he generado durante toda mi preparación. Y decíamos, lo bonito es dejar esa enseñanza a las nuevas generaciones, ¿no? Y va de ahí el proyecto. Claro que sí. Recibimos una invitación del boliviano holandés. Esto es en el alto, ¿no? Sí, es en el alto. Que nos invitó para la inauguración de su año deportivo y nos invitó como figura para que lleve mi nombre, el evento, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí. Y de ahí surgió la inquietud de las maestras, todo, y medio que nos hicieron acelerar los planes, los proyectos que teníamos para iniciar de una vez la enseñanza para los niños, ¿no? Tanta experiencia de más de 20 años, tenemos que plasmarlo en resultados futuros para campeones futuros, ¿verdad? Nunca pudimos traer una medalla olímpica para Parabolí y sabemos que es muy difícil, es muy, muy, muy complicado. Pero, ¿tenemos talento? ¿Tú ves en los chicos que has podido ver con toda la experiencia que tú has vivido? Un montón de talento. Como siempre nosotros hemos dicho, tenemos el material. Lo que falta es el apoyo de parte de las autoridades políticas deportivas más serias y dentro de todo eso también autoridades serias que sepan de deporte. ¿Qué te faltaba a ti, por ejemplo, para poder llegar? Seguramente te quedaste con las ganas de ir siempre más, siempre un deportista quiere subir, quiere mejorar su marca, quiere otra medalla, quiere una clasificación. Porque eso es lo que les falta a estos muchachos, ¿no es cierto? Lo que le falta al deportista boliviano es que las autoridades estén detrás del deportista. El deportista nada más tiene que estar ocupado y enfrascado en su entrenamiento, nada más. Y de la mano del entrenamiento también tienen que ir los estudios, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. ¿Por qué? Porque los padres siempre ven el futuro del niño, qué es lo que va a hacer en el futuro cuando termine su carrera deportiva, pero se ve incierta y tenemos que hacer convenios con colegios para que apoyen en el transcurso de su carrera deportiva, con las universidades. Ahora se está viendo que muchas universidades ya se han abierto a las becas, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que darle los horarios y se tiene que ordenar todo eso. Tiene que haber una organización y tú dices el deportista concentrarse exclusivamente en el entrenamiento. Exacto. Pero para concentrarte, ¿qué necesitas? ¿Infersutura, alimentación, entrenadores, indumentaria, no sé qué? Claro que sí. Se necesita desde zapatillas. Estamos viendo que nuestros niños están en el total abandono en el deporte porque no tienen... Hay autoridades que hacen gala de que están sacando permisos de inmigración. Eso no es ayuda. Eso no es ayuda. El deportista se tiene que planificar. No es los resultados de la noche a la mañana, de un día a otro. Los apoyos no es nada más un mes, dos meses, como dan muchas autoridades. El apoyo tiene que ser constante, constante en alimentación, en indumentaria deportiva, en apoyo logístico, entrenador, médico, fisioterapia, o sea, de todo. Tiene que haber un equipo completo que atienda a los deportistas. Bueno, yo quiero que, a ver, en mi establecimiento se practique el atletismo y quiero que Giovanna nos acompañe para contar sus experiencias, nos enseñe cómo se puede hacer. Por ejemplo, ahora, no le pedí permiso para levantar el nombre, pero yo creo que no, tampoco se va a enojar. Por ejemplo, ahora nos ayudó y siempre ha estado en mi carrera también ayudándome. Javier Fuentes, tal vez lo deben conocer, es médico y siempre nos ha estado apoyando. Hay gente que se brinda y que nos da una mano y lo hace por amor al deporte, como nosotros también lo hacemos. Y de la misma manera se van incluyendo, se van al equipo muchos que nos apoyan, ¿no? Sí. A ver, tengo ya algunos estudiantes que nos trajiste. A ver, no sé si lo puedes acompañar. Claro que sí. Por favor, a ver, vamos a ver. Ahí están los chicos. Hola, saluden chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, y también están las profesoras, por ahí también está también la directora, también, vamos a darles la bienvenida. Oye, ¿son ya tus alumnos, Ivana, cómo están? Algunos son los que han ganado este fin de semana en las competencias y otros también son mis, ya son mis alumnos. Sí, son alumnos. Sí, ¿cómo están chicas? Sí, bienvenidas, bienvenidos también, hay jóvenes. ¿Quiénes son las más, o son los chicos o las chicas los que se emociona más de verte para poder practicar? Sube, por favor, Giovanni, te lo vamos a ir a acordar. A ver, cuéntame. Bueno, las niñas. Sí, las niñas. Los niños también, porque son muy emotivos, había un niño que no ha podido venir y que cuando fui a la entrada la primera vez no dejaba de abrazarme, entonces me emocioné mucho, fue mucha la emoción. Sí, te ven a ti, eres un ícono del atletismo, qué lindo contar con Giovanna, ¿no es cierto? Sí, así es, muy buenos días, muchas gracias por la cobertura, por favor. Muchas gracias por la cobertura, este, nosotros estamos, muy contentos y halagados con Giovanna en el colegio, porque como unidad educativa queremos dar realce al deporte, también tenemos bastantes estudiantes de los cuales, pues pensamos que dentro de todos ellos vamos a encontrar campeones. Exacto, y hace muy bien la directora, los profesores, son del boliviano holandés, ¿no? Sí, está bien esperada, ¿cómo anda, profe? ¿todo bien? Sí, usted la más emocionada, ¿no? Está bien. Es que es importante poder destacar el trabajo de Giovanna, queremos que todo Bolivia sepa quién ha sido Giovanna, cuántos logros ha tenido a nivel nacional, internacional, ha traído medallas de oro, de plata, de bronce, y estos jóvenes son pues su, tal vez lo que ellos desean, ¿no? Claro, que sea su sueño, su sueño, poder lograr y alcanzar el ranking que ella ha tenido. Felicidades a ustedes, como plantel administrativo, como docentes, también, como profesores. No se olvide que ella está ranqueada entre los 20 mejores del mundo. Sí. Entonces, por lo tanto, pues nosotros, halagados de tenerla en nuestra unidad como maestra de atletismo, en homenaje a ella se ha hecho la inauguración del año deportivo el 12 de marzo y el 22, el día sábado, hemos logrado mostrar las disciplinas del atletismo con el apoyo de ella y los profesores de educación física, en especial del profesor Julio César Gutiérrez. Para nosotros un apoyo increíble. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos tres maestros de educación física que están de la mano con Giovanna. William, Rosmery y Julio César. Felicidades también a todos los profes. ¿Están felices de contar con Giovanna? Sí. ¿Están contentas? ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle. ¿Quisieras ser un atleta como Giovanna? Sí. Me encanta el deporte y me gustaría mucho practicarlo como un atleta. ¿A ti te gusta el atletismo? Me encanta el atletismo. ¿Te encanta? ¿Qué especialidad te gusta? ¿20 kilómetros marcha como así de Giovanna? 100 metros, velocidad. 100 metros, velocidad. Bueno, aquí tenemos su cuenta. ¿Cómo te llamas? Valesca. ¿Te gusta también el atletismo? Claro. ¿Quisieras ser como Giovanna? Sí. Me da la oportunidad, sí. Eso. Mira, qué buena actitud veo en las niñas. Hola, ¿tu nombre? Ariana. Ariana. ¿Encuentras inspiraciones, Giovanna? Sí, muchas inspiraciones. Bueno. ¿Qué practicas tú? Volleyball. Volleyball. ¿Cualquier deporte sirve? Sí. ¿Cualquier deporte sirve? Bueno, el atletismo es, por supuesto, la disciplina madre para cualquier otra actividad. Hola, ¿cuál es tu nombre? Nathalie Maldonado. ¿Y tú eres la voleibolista, ¿no? Bueno, sí. ¿Tu nombre? Giovanna Irustra. Giovanna Irustra. ¿Qué practicas? ¿Cómo te llamas? Angelis. Angelis. ¿También practicas atletismo? Sí. Sí, muy bien. Y aquí, bueno, los chicos también están acá. Rodrigo. Qué bien, hace quedar bien a los chicos también, por supuesto, participa, ¿no? Y aquí, las más pequeñas también, ¿tu nombre? Monserrat. Monserrat también. Ella también es atleta. También es atleta. Es estudiante de Giovanna. Sí, qué bien. Tiene cinco años y ya quiere ser atleta y ser el reflejo de Giovanna. Perfecto. ¿Cómo hay que hacer para contar con Giovanna en las escuelas? ¿Cómo anda este año deportivo, Giovanna? Comunicarse con nosotros. Ya. Y también queremos ver el apoyo de las autoridades, a ver qué autoridad nos apoya para impulsar toda esta iniciativa, para impulsar el deporte en las escuelas, en los colegios, ¿no? Y comentarte, Richard, que también tengo un grupo de chicos que practican fútbol. Ah, qué bueno. ¿No? Practican fútbol. Y comentar a la gente que, como vos decías, el atletismo es la base de todo. Los chicos para practicar fútbol o cualquier otro deporte, tienen que aprender a correr, tienen que aprender a saltar, tienen que tener velocidad, tienen que tener resistencia, lo que les da el atletismo, ¿verdad? Exacto, es la reina, es la reina de los deportes, el atletismo, ¿no? Y tú con los 20 kilómetros marchas. Yo me acuerdo cuando te veía hace tantos años, allá en Sydney por el 2000, ¿no? Me han pasado veintitantos años, ¿no? Después en la atletismo. ¿Cómo es la marcha, Giovanna? A ver un poquito. Yo sé que no tienes que levantar la pierna. ¿Cómo crees, Giovanna? Vamos. Es caminar, caminar, caminar. Así, bueno. Era espectacular ver a Giovanna. Bueno, qué lindo. Pueden contactarse con Giovanna al Colegio Boliviano Holandés. Gracias a las chicas. Chicas, queremos ver dentro de pocos años. Y aquí están nuestras abanderadas, nuestros atletas. Tuvieron la marca mínima, en representación de Bolivia. Y con la inspiración, naturalmente, de Giovanna Irustá. 1500 metros, ya lo hizo. ¿Ya lo hiciste? Sí. ¿Sí? Un crack. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, felicitaciones a todos ustedes, profesores, directores. También a los chicos. Éxito. Vamos. La voy a ver muy pronto. Sí, de la mano de Giovanna. Pero con ya el buzo de la selección boliviana en representación de nuestro país. Sí, tiene que ser para los eventos internacionales. Felicidades a Giovanna por esta linda iniciativa. No hay cosa más linda que poder compartir lo que uno en la vida ha aprendido. Sus conocimientos y experiencias. Y con nuestros chicos bolivianos. Con nuestra juventud, con nuestros adolescentes y con nuestros niños. Felicidades, Giovanna. Se te quiere mucho, Giovanna. Se acompañarán en los siguientes minutos. Yo les decía que justamente hoy nos sentimos felices por lo que vamos a comentar, por lo que vamos a explicar. Por la alegría que se va a ver reflejada a través de las pantallas de Bolivisión en un contacto directo hasta España. Ahí están, ya los tiene Marcos Loaiza y también Alejandro Loaiza. Están con nosotros. Les pido un aplauso, por favor. Alejandro es el director de la película y justamente Marcos es el director ejecutivo. Chicos, estamos contentos. Los nueve departamentos están enlazados en este momento a Bolivisión. Para que nos puedan decir cuán alegres se sienten. No sé qué hora es salir en Madrid, pero me imagino que estamos con cinco horas de diferencia. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, quizás. Ha pasado el mediodía. Comienzo contigo, Alejandro. ¿Cómo están? Sí, política. Muy bien, gracias. Muy bien, obviamente. Muy felices con todo lo que ha pasado, con los dos premios. Contentísimos. Marcos, ¿tú qué tal? ¿Cómo te sientes? Hay cualquier premio y para ver si Bolivia ganamos los premios. Están importantes y compartidos con todo Bolivia. Ayer estuve leyendo un poquitito sobre el tema de la película y muchos de los titulares de los matutinos en Bolivia redactaban de la siguiente forma. Histórico, en algunos casos, después de muchos años, la bendición para el país por los premios justamente que se han llegado a obtener en estas cinco nominaciones. Quiero que le cuenten un poco, Alejandro, qué significa Utama para ti, no sólo después de haber ganado este y otros premios, sino la importancia de reflejar esto a otros lugares en el mundo. Sí, claro, obviamente es un motivo muy grande de orgullo, representar al país en cualquier cosa es un sentimiento muy lindo, muy gratificante, y sobre todo un país que necesita este tipo de alegrías. Y bueno, el gran sentimiento de poder llevar una historia boliviana al resto del mundo. Creo que es muy importante que podamos contar nuestras propias historias, que podamos estar orgullosos de lo que pasa en nuestro país, de nuestros paisajes, de nuestros trabajadores. Y así que bueno, es un sentimiento muy, muy lindo. Marcos, lo mismo te consulto a ti. Bueno, estamos muy orgullosos y aprovecho la oportunidad, aprovecho el micrófono que nos das, para que este éxito pueda tener continuidad. Cine boliviano antes en crisis, necesitamos una ley de cine, necesitamos que el Estado boliviano pague las cuotas de libertad y media, para que podamos seguir ofreciendo al país buenas películas, que puedan representar a Bolivia en el mundo. Alejandro, cuando llega el momento en el que ustedes son nominados, me imagino que comienza una alegría. Pero cuando les entregan el premio, ¿cómo estaban? Me imagino con una sonrisa de oreja a oreja, si escuchas el nombre de tu película. No pues saltas, pero ni que te digo, como un grillo. ¿Cómo te has sentido? Sí, claro, porque bueno, está toda la creme del cine latinoamericano ahí, todas las películas que han destacado a lo largo del año, y bueno, es una competencia muy, muy difícil, y finalmente que hayamos llevado dos premios, claro, es indescriptible la alegría. Y sí, bueno, eso, felicidad. Marcos, cuando generalmente alguien recibe un premio, lo primero que hace es dos, recibe el premio, lo limpia, lo guarda, lo protege, qué sé yo. ¿Tú qué hiciste con los premios? Cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Hay un contesto orgulloso, además, yo estaba representando a Bárbara, que es una gran fotógrafa uruguaya, y al que le entregamos el premio, lo sentó, pero la felicidad, lo sentó por su trabajo, continuo entre Bolivia y Uruguay, que recién empieza, que todos son países muy parecidos, en tamaño de países, y creemos que podemos hacer muchas cosas juntos en el cine latinoamericano. Alejandro, sé que no ha sido solo este, este ha sido uno de los más importantes premios que han recibido en la película, pero sé que hay algunos otros más, de aquí en adelante, existen otras nominaciones, hay otros premios también, porque está dando mucho de qué hablar, he visto muchos comentarios dentro de la televisión española, al respecto de la premiación, y son bastante buenos. Sí, ya la película tenía una vida muy larga, muy linda, comenzó en Sundance en 2022, así que ya es casi un año y medio que ha estado viajando por todas partes, ya se está terminando, así que este casi que ha sido un cierre con broche de oro, como te decía, en este evento que tiene 10 años, y es la primera vez que una película boliviana gana estatuillas, así que, como que el cherry en la torta, pero sí ya se está llegando a su fin. Marcos, yo quiero por favor pedirte que tú puedas hablar en este momento con la gente que nos está viendo, el tema del aporte, el tema de la producción nacional, no es fácil, no es sencillo, toma tiempo, es inversión, y todo esto no se podría concretar, sino es que la misma gente que está en el país, va, ve tu película, aporta, compra su entrada, y quisiera pedirte que mandes un mensaje por favor importante a la gente que nos está viendo, para que continúen, no solo estas producciones, sino también el apoyo al cine boliviano. Y nosotros nos estamos agradecidos, UNTAM ha tenido una buena participación del público boliviano, y creo que vale la pena, cuando la gente va al cine, y acabada la película, que ha pagado su plata, sale agradecida, es una bendición, ¿no? Para nosotros, hemos hecho bien nuestro trabajo, y eso ha pasado con UNTAM, y esperemos que también pasen las buenas producciones. Claro, como necesitamos, es una alianza, creo, entre tres, los realizadores, que lleven un buen producto a los cines, el público que apoye ese buen producto, pero sobre todo, la que está faltando, es la tercera pata de este triángulo, que sería el Estado, que apoye las películas, para que se puedan hacer más. Yo creo que estamos en un momento en el que en Bolivia está evolucionando algo muy interesante, hay nuevas generaciones con muchísimas ganas de hacer arte, de hacer cine, y necesita este apoyo para poder terminar de despegar. Estamos en un momento en que o despegamos, o se cae este pequeño vuelo que tiene, y se dejumba todo. Entonces necesitamos que finalmente se consoliden los departamentales y el nacional, lo contemplen dentro de sus políticas, como pasa en el resto de la región, porque esto pasa en todos los países de Latinoamérica, de Iberoamérica, menos en Bolivia. Países de economías similares, tienen fondos de ayuda, porque el arte se financia, sí, el arte no es necesario volver a recalcar la importancia social que tiene para el país, para la identidad y para el orgullo nacional. Así que bueno, aprovechamos cada vez que tenemos micrófono para hacer este recordatorio a la población, que nos ayude también a hacer presión con las autoridades, para que finalmente tengamos estas leyes que fomenten e incentiven el arte. Bueno chicos, yo les agradezco mucho por este tiempo que corto, sé que están con varias actividades. ¿Qué están haciendo ahora que escucho un poco de Rui Stein? ¿Están en algún café? ¿Eh? Sí, estamos justamente en un café, porque ya se nos está acabando el tiempo, de hecho. Ah, ya, no, no se preocupen, Alejandro, estar con nosotros, Marcos, lo propio, que les va muy bien. Chicos, aquí en él les doy un aplauso, por favor. ¡Eso, muy bien! Los queremos, los esperamos, y de verdad destacamos ese trabajo, no solo de ustedes, sino de toda la producción, de todos los que han estado ahí, detrás de cámaras, y también delante, en Utama. Un abrazo hasta España, cuídense, chau Alejandro, chau Marcos. Siete de la mañana, treinta y cuatro minutos. ¡Qué emoción, che! ¡Bien! ¡Bien! Sí, así da ganas, pues no ve de seguir, de avanzar, de creer en lo que estamos haciendo, estas son algunas de las imágenes de la película, que nos ponen felices, nos ponen contentos, nos ponen orgullosos. Hay más en Al Día a Tu Día. Al Día a Tu Día presente en la ciudad de El Alto, se disparan los resfríos, ¿qué dicen las autoridades? Víctor Hugo. Bien, y en la ciudad de El Alto, se están tomando todos los recaudos correspondientes, porque este incremento de casos de resfríos, y las iras, ha llamado la atención. Por ello estoy con la secretaria de Salud y Educación, la doctora Neisa, quien nos va a dar todos estos datos, doctor, importante las tareas que se están dando en este área. Bueno, sí, hay que tomar medidas urgentes, ¿no? El día viernes nos hemos reunido como Consejo Técnico, Educación y Salud, la Secretaría de Educación y la Salud, Secretaría de Educación, debido al aumento terrible de casos que tenemos en una semana, hemos tenido como el 40% de aumentos, casi 7 mil casos en una semana, y es preocupante, estamos al borde de una emergencia, y hay que tomar las previsiones. Esta semana, el día de mañana, se hace el lanzamiento oficial de lo que es la vacunación contra la influenza, y desde la anterior semana ya estamos yendo a desinfectar lo que son las escuelas, con nuestros carros, las personas indicadas para ello también, estamos tomando todas las previsiones, porque no podemos caer en la emergencia, ¿no? Estamos dando indicaciones también, parte del consejo ha sido las distritales 1, 2 y 3, han formado parte de esta reunión, estamos a la espera del informe de cuántos casos han aumentado, para ver incluso si se van a suspender las clases, las recomendaciones para los papás, no manden a sus niños enfermos, es un foco de infección el curso, mándenlos con barbijo, por favor, el COVID sigue presente, también está presente lo que son los resfríos, un niño resfriado puede ir a contagiar a todo su curso, tenemos casos aquí en el distrito 1, por eso estamos ahí, de colegios que tienen cursos enteros en clases virtuales, entonces vayamos a evitar esto, si hay más de 5 niños enfermos, recomendar a los profesores, a los directores que suspendan las clases, que vayan a clases virtuales, para evitar ya estos focos. Otro importante es el uso del barbijo al interior de las unidades educativas, y que se recomienda y fomente el lavado de manos, la desinfección, el alcohol también. Importantísimo recordarles que el COVID sigue presente, no se ha ido todavía, y más aún con la influenza, lo que es el barbijo, el lavado de manos, el uso del alcohol, nos ayuda también a prevenir lo que son las enfermedades, entonces a los papás, manden alcohol, por favor, a todos los chicos, lávense las manos, y no dejen de usar el barbijo. Perfecto, y a paralelo a esto, hay que abrirse a la vacunación contra la inflancia, que mañana se lanza la campaña desde el municipio de Orón. Así es, vamos a invitar a todos los papás, a que vayan a autorizar a todos sus pequeños, a que se vayan a vacunar, incluso a las personas mayores, sabemos que una influenza puede ser letal para una persona mayor, entonces, el día de mañana se lanza esto, nosotros tenemos toda la logística, el secretario de salud ya está coordinando con el ministerio de salud, y mañana ya empezamos a vacunar en la ciudad de La Horta. Muy bien, muy linda toda esta información que nos da la doctora Naida Beisaga, que hay que acompañar también estas campañas de salud, por un lado, como también estos mecanismos de prevención en el bolsillo, todos, por favor, el alcohol, doctora, tome, le voy a compartir, para que así usted y nosotros cuidemos la salud, importante, y lo otro, reforzar también la alimentación, las actividades físicas, la distancia en determinados ambientes, y que no falte eso entre los chicos, ¿no? El barbijo si van a estar en grupo, pero también actividades al aire libre, porque esto refuerza el sistema inmune, que va a ser parte de la defensa que va a tener nuestro cuerpo ante las situaciones de enfermedades respiratorias. No te olvides el alcohol en gel, como bien lo decías, el spray, lo que tengamos, y también el barbijo, es muy importante, bien lo decía Víctor Hugo Rojas. Ahora, algo fundamental es que usted, papá y mamá, debe saber que no es necesario que presenten la baja médica de su hijo, no es necesario esto, para que le den permiso en el colegio, una simple llamada que confirme que su niño o su niña están enfermos, para que no asistan a clases, y repito, los maestros directores tienen la obligación de reprogramar los exámenes, por ejemplo, tareas que tienen los chicos, y que no se preocupe por eso, es que se va a atrasar mi hijo, ¿qué voy a hacer? No, primero está su salud y que usted sea responsable para que su niño o niña no contagie al resto de sus compañeros. Gracias por estar junto a nosotros dentro de la campaña Abre los Ojos en todo el país. Uno de nuestros propósitos principales es que se puedan desglosar varios temas, no solamente estamos hablando de la lucha contra la violencia, sino también el tema de la descolonización, el tema de la despatrialización, el tema de la discriminación, ¿cómo podemos luchar contra todos? En fin, hoy quiero contarles que se va a realizar la novena conferencia regional del ILGALAC. ¿Pero qué es el ILGALAC? ¿De dónde viene? Y quiero agradecer también a mis entrevistados que me acompañan. Primero quiero agradecer a Vivian Paz, ella es la jefe de unidad de diversidades sexuales de la alcaldía. ¿Cómo estás Vivian? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por habilitarnos este espacio. Y bueno, un saludo a toda la teleaudiencia de Bolivisión. Nosotros felices que estén aquí junto a nosotros. Marlín González, ella es titular de la subregión Centroamérica. Bienvenida, ¿cómo estás Marlín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marlín González y bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nosotros agradecidos de que nos acompañen. Y también Rodolfo Vargas, presidente del colectivo TLGB de Bolivia. Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos dan. Bueno, Marlín, arranco contigo. ¿De qué se trata el ILGALAC? ¿Qué es el ILGALAC? ILGALAC es la asociación de hombres, perdón, la asociación de gays, lesbianas, bisexuales, trans, trans y intersexuales de América Latina y el Caribe. ILGALAC tiene más de 354 organizaciones porque es una asociación de organizaciones, no solamente son personas, sino que aglutina a todas las organizaciones en 24 países. Y por eso estamos aquí. Queremos compartir con ustedes, con Bolivia, esa mirada que tiene Bolivia distinta, esa mirada que da el respeto a los derechos humanos, esa mirada que nos da la oportunidad de aprender muchísimo de ustedes y de los avances que han tenido, porque Bolivia tiene muchos avances y eso es lo que quiere ILGALAC, tratar de proyectar esa forma de hacer las cosas, esa forma de respeto a las personas, de vivir en dignidad y es lo que queremos. Y eso es lo que hace ILGALAC aquí en Bolivia en esta vuelta. Bueno, próximamente, Rodolfo, se va a realizar justamente esta conferencia aquí en Bolivia. Han elegido, creo, el país justamente como que para tratar de reunir a gente no solo de Bolivia, sino también de quienes están cerca de la región. ¿Por qué? En primer lugar, porque para la ILGALAC, Bolivia es un país estratégico en el tema del avance de los derechos en normativas. en segundo lugar, porque por el tema de la cultura que tenemos en nuestro país, también es muy interesante para otras naciones conocer cómo se trabaja desde una mirada, por ejemplo, indígena, desde una mirada cultural, desde una mirada de la apertura que se puede tener de los gobiernos locales, nacionales, para el trabajo que hacemos en Bolivia. Es por eso que están llegando personas desde México hasta Argentina, 24 países que van a estar presentes en esta actividad durante toda esta semana. Ahora bien, tengo entendido que dentro de los temas se va a hablar de la descolonización de las luchas, la despatralización de los cuerpos. No sé si es que se van a tocar otros temas, como por ejemplo este de las uniones civiles, por ejemplo, la legalización del matrimonio homosexual en el país, que ha tenido tanta polémica y demás. Sí, claro, son cinco días y tenemos muchas cosas que conversar y sobre todo las agendas que lleva cada uno de los grupos, porque es lo que hacemos, vivimos nuestras vidas y con nuestra proyección, con nuestra biografía, con la forma de vivir, damos un ejemplo y sabemos que estamos luchando contra distintos aspectos que pueden ser parte de una lucha en contra que tenemos y que no quiere reconocer la dignidad de nuestra forma de ser, de nuestra vida, de nuestra identidad. Y desde ese aspecto, pues tenemos una diversidad de temas que tenemos que abordar. Por ejemplo, la identidad trans, el tema del reconocimiento de los matrimonios LGBT o los matrimonios civiles, que en un momento, pues en alguno de los países, tienen distintas formas de llevarse. Y pues en este momento aquí en Bolivia es un tema álgido, tengo entendido, y que pues es importante que conozcan un poco de lo que hemos avanzado a nivel internacional y también compartir con ustedes nuestra experiencia. Dentro de todos los temas que también queremos abordar está la mirada de los pueblos indígenas, que es muy importante para nosotros y llevarnos esa mirada, que nos den a nosotros esa información, que nos ayuden a nosotros a comprender un poco lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, darles la bienvenida a la novena conferencia regional YGALAC. En ese entendido, hemos desarrollado actividades de embanderamiento de edificios municipales, pintado de paso de cebras, con el color de la bandera de las diversidades. Así también, esta mañana tenemos una visita protocolar al alcalde en el Palacio Consistorial en el Salón Rojo, y también esta noche una gala cultural para darles una bienvenida. Como ejemplo, queremos ser un municipio ejemplo de inclusión y respeto a las diversidades. Hay varios temas que nos estuvieron comentando. ¿Ustedes también tienen que ser algún bagaje para que se pueda debatir dentro de esta conferencia? Sí, estamos viendo poder participar en intercambio de experiencias, porque como municipio, somos uno de los municipios más avanzados en temas de normativa a favor de las personas LGBTI. Entonces es así que vamos a estar en intercambio de experiencias para poder mostrar un poquito de los avances que hemos tenido. Rodolfo, para finalizar, ¿quiénes pueden participar? Estamos representantes de organizaciones de LGBTs en Bolivia, en toda América Latina, ya están llegando. Pueden participar personas interesadas en dialogar sobre los derechos que tenemos todas y todos en el mundo. Además, nos interesaría mucho también que haya cobertura de los medios y también tenemos, como decía Vivian, queremos escuchar la voz de las autoridades respecto a este trabajo que realizamos y que no es un trabajo particular, sino que es un trabajo a nivel regional y mundial. Entonces no somos organizaciones pequeñas que estamos solo en Bolivia, sino que tenemos todo un apoyo de la región, por eso está mi compañera, por ejemplo, desde Panamá, y a nivel mundial. Están llegando representantes de la organización de Inga World, que tiene sede en Suiza, para poder también apoyar y darle el fortalecimiento. Vivian, Marín, Rodolfo, les agradezco mucho por estar junto a nosotros, así que ya lo saben, el tema de la participación y el dialaq que estará en nuestro territorio. Ocho en punto, hay más. en directo desde el hospital del niño con nuestro periodista Claudio. queremos ayudar a un niño, Ariel, que tiene un tumor que lamentablemente, producto de un fuerte impacto que recibió con el balón, lamentablemente este se desarrolló. Ahora necesita de toda nuestra colaboración, estamos con la mamá de Ariel, Claudio. Así es, Bania, en este momento yo estaba pidiendo unas sopitas de fideo, ¿por qué? Porque te quiero contar lo siguiente, la mamá es la muestra clara de todo lo que puede llegar a ser por sus seres queridos una madre. Ella duerme dentro del hospital, en cartones, en el piso, porque efectivamente la casa en la cual ella vive está muy lejos, ella vive en Oruro, y nosotros estamos haciendo el seguimiento día a día, al día de este que ha conocido el caso, la está acompañando. Buenos días, señora, ¿cómo está Arielito? En Ariel, bueno, ya están, hermanos, en Ariel, ya se ha operado, pero ahorita un poco está mejorando, pero no habla. Y ahora de vuelta se va a operar, o mañana pasa al centro del cerebro y se va a operar. Mamita, ¿y aquí el tumor que tenía en esta parte ya se perdió? Se han sacado. ¿Ya está planito? Sí, planito, pero está un poco de sangre, el ojo lo que había, un poco está mal también, pero no sé, pero la galleta viene del ojo todavía, lo que es, me da pena que se va a operar del cerebro, es más delicado todavía. Los hermanos, ¿qué va a ser? Pero los hermanos que me han ayudado, yo les agradezco mucho, hermanos, que me han hecho favor, pero yo no tengo casa aquí, hermanos, porque yo vivo en provincia, no vivo aquí, no tengo casa, estoy durmiendo en el pasillo, nomás en un cartón, estoy durmiendo, ¿qué voy a hacer? Tengo que dormir a los de mi hijo, ¿qué puedo hacer? No hay donde dormir, ahí nomás estoy durmiendo, pero... Mamita, aquí, la caserita, la caserita, buen día, no queremos que estés triste, más bien las autoridades están ayudando, se ha unido primero el GACIP para donar sangre, y esta caserita es para ella, es para ella, porque muchas veces la señora está sin desayunar, nosotros vamos a compartir aquí algo todavía, pero a ver, se ha unido el GACIP, se ha unido también el gobierno autónomo municipal de El Alto, se han unido también otras empresas, las cuales van a organizar una quermesa, así que ustedes estén atentos en casa para ayudar a esta causa, los números, de hecho, van a aparecer bajo en pantalla, pero si no recordémoslos, ¿dónde pueden contactarse? De hecho, pueden venir al hospital a buscarle, ¿verdad? Y aparte, ¿cuál es su número de celular? Es lo único, no tengo celda, no tengo más, ese es 67213684. Mamita, déjeme darle antes de eso un abrazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted, como le he dicho, es la muestra clara, es todo el sacrificio que hace una mamá, Darielito se va a poner bien, ¿ya? Se va a poner. ¿Por qué? Lo que me da pena, mi hijo, por poder decir así, mi hijo, lo que me da pena, hermano, por lo que me han ayudado, yo les agradezco, hermano, pero que mi hijo, que entre de vuelta en la operación, ahorita no me ha dicho el doctor, cuánto va a costar todavía, un poquito más, por favor, colaborar, no pasa medicina también, causa medicina también, o sea, yo no me he comprado con noventa, esas cuatro ambulitas, más bien con lo que está apoyando la gente, fortaleza es lo que necesitamos, la gente ya está ayudando, entonces, y vamos a seguir haciéndolo, déme la mano, por favor, mucha fortaleza, mucha fuerza, mamita, nosotros vamos a continuar por allá, a ver, aquí de hecho no hay donde sentarse, sabemos, pero vamos a compartir un alimento, y ahora hoy día, vamos a estar también, hoy día, no me llore, va a estar bien, ya, hasta que Arielito esté bien, vamos a comer allá entonces, Ivánita, nosotros, mientras estamos todavía compartiendo este alimento, les vamos a dejar, y no se olviden, allá en casa, todos sigan ayudando, Ariel, se tiene que recuperar, si vamos a darle un descanso, pobre mamá, que tiene que dormir en el hospital, que tiene que estar al cuidado, y que mamá no lo haría, y por eso destacamos, el valor que tiene esta mamá, ay, soportar todo lo que, por lo que está atravesando, su hijo de tan solo 12 años, no es nada fácil, queremos ayudarla, y queremos ayudar principalmente a Ariel, por eso insistimos, pedimos su colaboración, el número de teléfono, sale en pie de pantalla, quiero mandar un saludo, a la señora Pascualita, también de Fricarriel, que ha tomado contacto, con noticieros al día, para poder ayudar, a este pequeño, sabemos que se va a hacer algo grande, así que, es un anuncio nada más, que les doy, y estamos seguros, que la gente, va a seguir ayudando, así la gente tan linda, de hoy en corazón, que siempre nos colabora, en este tipo de casos, usted, que dio su granito de arena, gracias, gracias por Ariel, y mucha fuerza, muchas oraciones por él, también que es importante, para que salga adelante, continuamos. Tengo hoy dos casos, que contarles, el primero, es una tristeza, bueno, ambos en realidad, son muy tristes, por la situación, sin embargo, uno de estos casos, requiere ayuda completa, y le digo así, porque Jacqueline Suárez, ha llegado, es la propietaria, de esta mascotita, se llama Samantha, y desde la semana pasada, que está correteando, por todo el alto, porque no encuentra a su perrita, Jacqueline, bienvenida, buenos días, buenos días, muchas gracias, por darme el espacio, para poder, decirles, que por favor, me ayuden a encontrar, a mi perrita, yo la he criado, desde bebé, ya no sabía, ni lamer la leche, yo le daba con jeringa, ya tiene 11 años, ¿qué ha pasado Jacqueline?, el día martes, 18 de abril, ha venido el carro basurero, más o menos, entre 12 y media, una de la tarde, cuando he salido, ya me estaba dejando el carro, yo he salido con el tacho, y he cerrado la puerta, pero lamentablemente, no lo he ajustado, y la Samantha, ella, ha abierto con su pata, y las cuatro perritas, se han salido, yo tengo cuatro perritas, una ha cogido hacia abajo, la otra ha cogido directo, y dos han cogido hacia arriba, yo no sabía cuál agarrar, le he tenido que, he dejado el tacho, he corrido, y le he agarrado, a la que estaba más cerquita, porque vivo a una cuadra, de la avenida, recién nos hemos trasladado, hace un mes al alto, vivíamos en la ciudadela ferroviaria, ellas conocían bien la ciudadela, tenía miedo, porque ellas no conocen movilidad, tenía miedo, que se vayan a la avenida, y se hagan pisar, entonces, a la que le he visto primero, he corrido, le he agarrado, le he metido a la casa, luego a la otra, le he visto dándose la vuelta, como a dos cuadras, el corrido le he agarrado, a tres has recuperado, pero a Samantha no, a Samantha no, ¿cómo está, tiene alguna vestimenta Samantha? justamente está con este vestidito, color tumbo con negro, está con esto, y lo peor es que, Samantha, no nos hemos dado cuenta, que al bañarle, le había entrado agua a sus orejitas, ha empezado a rascarse, le he llevado a un veterinario, y el veterinario me dice, es sus pelos, es los pelos, pero ¿por qué es decir, le va a hacer escocer los pelos? es por la edad, pues, porque ella es viejita, once años, es los pelos, pero ha vestido el oído, está con tratamiento médico, sí, le he llevado a otro veterinario, porque ella ha empezado a los días, a hollar con el dolor, ¿y estos tratamientos, cada cuántos, que les aplican gotas? dos veces al día, es una pomada así grande, que me he olvidado traerla, y que hay que ponerla en la mañana, y en la noche, la infección había llegado a los Tim, nos le han hecho dormir, para limpiarle sus orejitas, ahora debe estar con el dolor de sus orejitas, debe estar sin comer, debe estar sin tomar agua, y ella es gordita, a comer hartito, y tomar agua, por favor, yo le pido a usted, si nos está viendo, los teléfonos aparecen a pie de pantalla, especialmente la ciudad del alto, ¿qué zona del alto? Elizardo Pérez, es a la altura de Santiago II, por favor, ustedes se van a dar cuenta, que esta perrita además, tiene un ojito de un color, y el ojito de otro color, uno es celeste, y el otro es café, está con una chompita rosada, por favor, si ustedes han visto a esta perrita, por la zona Elizardo Pérez, por el alto, les vamos a pedir, por favor, que puedan ayudar, a que se pueda reencontrar, con su dueña, en el alto, se perdió el martes, pasado 18 de abril, en la zona, repito, Elizardo Pérez del alto, por favor, si ustedes han visto a esta perrita, no duden en contactarse, a cualquiera de los teléfonos, que aparecen a pie de pantalla, pero no es el único caso, gracias Jacqueline, por estar, muchas gracias, por favor, 8 de la mañana, con 16 minutos, me voy por este lado, muchas gracias, porque les cuento, que este es otro caso, también muy llamativo, Kiara, como estás, bienvenida, buenos días, como te va, hola Che, hola Brownie, Kiara, cuéntanos un poquitito, cual es la historia, de este perrito, bueno, para comenzar, Brownie llegó a nuestras vidas, hace un mes, lo encontró mi hermano, al ingreso del condominio, Pinos Norte, y simplemente, le sacamos un poco de agua, comida, pero él decidió quedarse, en el edificio, entonces, se quedaba llorando, llorando, y nosotros tuvimos una junta, con el edificio, 16 personas, hicimos una colecta, le compramos casa, lo llevamos al veterinario, lo bañamos, lo desparasitamos, lastimosamente, por tres personas, no se puede quedar, en el edificio, un día sacaron, todas sus cosas, a la calle, y nos dijeron, no puede estar con nosotros, entonces, justamente, ahora estamos buscando, alguien, una familia, ¿por qué la gente es así? me pueden decir, imagínense, ya, todo el edificio, decide quedarse con el perrito, pero no están, los tres infelices, perdón, no, que se vaya, y lo sacan al pobre animalito, de verdad, no entiendo, por qué la gente es así, y ahora no lo pueden tener, en el edificio, no, lastimosamente, el dueño de casa, junto con estas tres personas, más, no lo quieren, en el edificio, y tenemos miedo, de que le puedan hacer algo, o que cuando no estemos, lo vuelvan a sacar, claro, ahora lo están poniendo, en adopción, correcto, estamos buscando, una familia, alguien que le pueda dar, muchísimo amor, es un perrito, de nueve años, pero es, amadito, es precioso, papito, y no tienen idea, es de juguetón, hola, ven aquí, ven, párame, sube, sube, ven aquí, que, no, no, no me, no me mires a mí, por favor, tengo dos en mi casa, vos más, no, mi madre me, me, me saca, la mugre, papi, algún número de teléfono, para que la gente se contacte, lo puedan adoptar, por favor, adopten a este perrito, es el 605-78-327, o el 605-78-327, si, ahí están los números, por favor, ahí está, que hora lo tiene su departamento, ven aquí, ven, hola, amor, papi, mírenlo de educado, no, este perrito, no, es un santo, es un santo, miren su carita, súper tierno, tranquilo, ¿sabe qué? le amo a la conciencia de la gente, a la persona, a las personas que, no permiten que se quede en el edificio, de verdad, que estos animalitos, han llegado de la calle, han llegado de la calle, no cuesta nada ponerse de acuerdo para darle alimento, mírenlo por amor a Dios, no puede ser, no, me va a romper el corazón, por favor, adopten a este perrito, los números están a pie de pantalla, a veces decimos, no, es que no hay terraza, pero ustedes no tienen ni idea, miren la cara de tierno que tiene además, no, de verdad, hay un agradecimiento tan grande del animalito, cuando se siente tranquilo en un hogar, se siente bien, necesitan amor, necesitan cariño, necesitan muchas cosas, y esas necesidades, si se las puede solventar, se puede hacer, ya papi, ya, Brownie, vamos a encontrar un hogar, ya, Brownie, ven, son las ocho de la mañana con veinte minutos, seguimos con más, Atención, estamos en Cochabamba, con la información, porque se habla de los operativos, de lucha contra las drogas, escuchemos a Tiago, nuestro compañero, ha sido más de 10 kilómetros, van a decir así, porque el viceministro de ciudades controladas, Jaime Moveni, está abriendo un informe, sobre los ocho operativos, realizados en el mes de abril, en diferentes partes del departamento, escuchemos un poco, el mismo ya está colminando, la gasolina, muchas gracias, bueno, en este caso, lo que vamos a hacer, es mostrarles, y a detallar, van a ir absolutamente todas las ciudades controladas, que se están precisamente exponiendo, en instalaciones, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, son en total 121 kilogramos de marihuana, además de 28 kilogramos de cocaína, que se ha incautado, y miren ustedes, ya la forma, en que ellos estaban tratando, de comercializar, precisamente, las ciudades controladas, son en paquetes, pero también, en preservativos, son aproximadamente, 44 los preservativos, que tenemos en ese sector, los que estaban, pues, en el interior, ya de personas, podemos así, denominarlo, tragones, quienes estaban realizando, precisamente, el traslado de esta sustancia controlada, hacia otro departamento, producto de esta situación, son nueve los prendidos, en diferentes partes del departamento, y así también, lo que más llama la atención, en una discoteca, de la zona norte, de la ciudad de Cochabamba, hasta el momento, se ha incautado también, un vehículo, y aproximadamente, cuatro a cinco celulares, ha sido señalado, el viceministro, de sustancias controladas, Jaime Mamani, estos operativos, han señalado, que incluso van a continuar, en el resto, del país, ya que, se ha identificado, que principalmente, en la carretera, de Cochabamba, Baruro, es donde principalmente, se da este narcotráfico. Gracias, Diego, por la información, es la cantidad, que ha logrado, decomisar, la fuerza especial, de lucha contra el narcotráfico, pausa, y volvemos. Así es, su consulta, no molesta, atención, hablaremos de los anticréticos, usted sabe, qué hacer, cómo evitar, ser víctima, de una estafa, que le tomen el pelo, que se hagan, o que se vayan, con su platita, entonces, hoy vamos a hablar, acerca de este tema, doctora, bienvenida. Gracias, Mania, es un tema, súper interesante, porque el derecho a la vivienda, es algo que todo el mundo, necesita, ¿no? Lamentablemente, no todos tienen, la bendición, de tener una casa propia, según las estadísticas, sólo el 25%, goza de este privilegio, de tener una vivienda propia, entonces, el otro 75%, tiene que buscar, dónde vivir, ya sea por anticrético, por alquiler, obviamente, en el anticrético, es el boom, porque, además, si vamos al tema legal, es, se llama un contrato, de ganar y ganar, porque ambas partes se benefician, tú no pierdes tu capital, y la otra persona, sí tiene tu capital, y por tanto, se beneficia, ya sea de los intereses, o de las inversiones, que pueda hacer con ese dinero. Tenemos estos datos, por favor, y los vamos a ir explicando, ¿sí? Ahí está, verificar que el que ofrezca, sea legítimo propietario. Sí, hemos hecho unas recomendaciones, que creo que son súper, súper importantes, muchas veces pasa, que ves anuncios, antes era en el periódico, ahora es en el Facebook, de que te ofrecen, y resulta que la persona, que te está ofreciendo, no es el dueño, siempre dice, o mi tía, o mi abuela, o mi hermano, o mi primo, a no ser que sea de una inmobiliaria, si la persona te ofrece de una inmobiliaria, obviamente es su trabajo, pero resulta que hay mucha gente, que ofrece el anticrético, tiene las llaves de la casa, qué sé yo, pero no es el propietario, ¿cómo sabes que una persona, es el propietario? Por el título, ¿no? Necesitas el folio real, y en el folio real, se tiene que establecer, de quién es la propiedad, o que tenga un poder, si te dice que el departamento, por ejemplo, que estás buscando, es de tu abuelito, de su abuela, de su tía, o de su mamá, ¿dónde está el poder? Cáele, dele las facultades legales, para poder anticretar. Corroborar en derechos reales, el bien inmueble. Eso es sumamente importante, y es además fácil, tú agarras la fotocopia de tu carnet, y en el medio, colocas el número de folio real, de la casa. El folio real, es como el certificado de nacimiento, de las propiedades, así como nosotros, tenemos los certificados, que dicen nuestro nombre, nuestra edad, el folio real, tiene un código, que en la paz, por ejemplo, empieza con dos, y te dice de cuántos metros es, si el bien está libre, si tiene gravámenes, ¿eso tiene algún costo? Sí, ha subido, si no estoy mal ahora, es 90 bolivianos, pero 90 bolivianos, a perder 30 mil dólares, de un anticrético, obviamente los 90, ¿no? Claro. Entonces, debería darte desconfianza, que una persona, no te quiera dar el número, de folio real, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Porque, te dicen, no, los papeles te voy a mostrar, cuando hagamos el contrato, no, antes de que yo haga el contrato, yo necesito tener certeza, si ese bien, para empezar, tiene su certificado, que es el folio real, y quién es el dueño, si tiene gravámenes, porque en la información rápida, porque tú vas, y además no hay filas, no nada, tú vas a derechos reales, con tu fotocopia y carnet, al medio colocas el número de folio real, y sacas información rápida, en la información rápida, sale el nombre del dueño, si tiene gravámenes, si está hipotecado en el banco, si no está hipotecado, ya tú conociendo, si hubiera una hipoteca, por ejemplo, ya decides tomar o no tomar, ¿pero si lo puedes registrar, cuando hay una hipoteca? Sí, dependiendo la proporción, de la hipoteca, supongamos que el edificio, cueste un millón de dólares, y está hipotecado por 100 mil, hay 900 mil más, que sí se podría, ¿me entiendes? Por eso es súper importante, asesorarse con un abogado civilista, porque además hay otro tema, este tipo de contratos, es de contratos públicos, los contratos privados, no valen, no tienen valor legal, por si acaso, en este tipo de contratos. ¿Y cómo hacemos que sea público? Se hace mediante minuta, ante un notario de fe pública, y no hay reconocimiento de firmas, porque mucha gente dice, ya hacemos el contrato, y vamos, reconoceremos las firmas. En materia de anticréticos, no existe el reconocimiento de firmas, eso no hay en nuestra legislación. Cuando haces un contrato de anticréticos, tiene que ser por minuta, ante un notario, porque el contrato de anticréticos, así lo dice el Código Civil, es un contrato público, con instrumento público, y surte efecto desde el registro, y la gente no registra generalmente. Exacto. Seguimos viendo, por favor, hay más recomendaciones, no dar adelanto sin contrato. Ya. Uno va a la casa y dice, ay, tengo dos perros, y aquí me permiten perros, digamos. Entonces, ya, por favor, no le dé a nadie, le doy 10 mil. No, ese es un grave error, y ahí tenemos las estafas, que te apuesto que mucha gente que no se está viendo ha sufrido, ¿no? Uno da plata sin contrato. Es como si me dejas 10 mil, te los reservo y la seña. Claro. Si vas a dar una seña, previamente tendrías que verificar a quién le corresponde esa casa, etcétera. Ese es el paso uno. Y en el paso dos, cualquier dinero que des tiene que ser mediante contrato, mediante voucher. En el contrato se tiene que establecer cómo va a ser la forma de pago, si el pago va a ser por banco, si va a ser en efectivo, si el dinero le vas a entregar en el notario, porque, no sé, 5 mil, 10 mil dólares es el esfuerzo de muchos días de trabajo, de muchos sacrificios. Tus ahorros. Y hay gente que no tiene ningún tipo de vergüenza. Yo conozco un caso en Miraflores, por ejemplo, que una persona, un mismo departamento, ha dado a 17 personas. Wow. Y él feliz de la vida. Y pasó la casualidad que un día viene una señora a consultarme y mi asistente también había tomado el mismo anticrético. O sea, son esas cosas de la vida que nos damos cuenta que había estafado a mi asistente y había estafado a esta señora que además tenía dos chiquitos y venía de Sucre. Recuerdo, fue muy triste. Y después de ella habían ocho estafados más. Entonces, y es de la seña. O sea, si me das los 10 mil dólares, te los reservo y así mostraba una y otra persona, ¿no? Bueno, ahí está importante lo que señaló hace un momento la doctora Zúñiga firmar el contrato ante un notario de feo pública. Vamos a ver. El siguiente, ahí están todas las recomendaciones entonces para tomarlas en cuenta. ¿Existen los contratos mixtos alquiler y anticrético o no? En vivienda no, no existe. Esta es una figura que la gente se ha inventado últimamente de te doy 30 mil dólares de anticrético, pero un alquiler págame de mil pesos. Mucha gente cae en eso. El Código Civil no establece una figura de contrato mixto sobre anticrético. No hay. Ya, tal vez, y con el tema comercial ahora, para comercio sí, para vivienda no. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la ley del inquilinato es de 1959, o sea, no está acomodado a la realidad. En ese año no habían tantos edificios, tantas propiedades horizontales como las hay hoy. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no hay la figura mixta. O sea, si tú vas a un notario y le dices quiero hacer una figura mixta, es como ni chicha ni limonada. Tiene que ser chicha o limonada. Pues no puedes decir te doy 30 mil en anticrético, pero al mismo tiempo voy a pagar alquiler porque el alquiler tiene otra connotación y el anticrético tiene otra connotación. Si no te quiere devolver tu plata, ¿qué tienes que hacer? La retención. La misma ley nos establece de los derechos y de las obligaciones tanto del anticrecista como del beneficiario, en este caso del arrendatario. Entonces, es importante la retención. Ya, cuando uno básicamente no se le devuelve el anticrético, tiene que retener. Aquí hay otro tema, los anticréticos no pueden ser los contratos por más de cinco años. Eso quiero que la gente le quede claro. Es cinco años. No puede haber un anticrético superior a cinco años. Habría que renovar y hacer un nuevo contrato con otras figuras. Entonces, la retención es el derecho que tiene el inquilino de quedarse con la propiedad. Es decir, no me satisfaces la deuda, yo tengo la retención. Mientras no me devuelvas, yo no salgo de la casa. Pero para evitarse esos líos, es importante registrar el bien, ¿no? Porque no solamente es hacer el contrato, hay que registrar. Si bien hay que pagar impuestos y demás, tampoco es que sea tan alto, digamos, estamos hablando que de 10 mil dólares, si calculamos, el impuesto es cercano a los mil bolivianos en promedio. Si hacemos un cálculo y también impuestos nacionales tiene todos los elementos para hacer los cálculos, hay que registrar porque es la única garantía para ambas partes, no solamente para el inquilino. Claro. porque también ocurre que hay muchos dueños y de propiedades que no se quieren ir de la casa a los anticresistas. Aquí está tu dinero, por favor, andate, que no es lo común y no quieren salir. Como no han hecho un contrato público, como no han registrado, tienen que irse a un proceso de desalojo y demás y es bien complicado. ¿Algún contacto, doctora? Sí, yo tengo una página en el Facebook, estoy como doctora Zúñiga, Derea Zúñiga, les pido por favor que pongan me gusta a mi página. Y bueno, hablamos de todos estos temas, creo que es importante que la gente entienda, por favor, que no se emocionen, ese es el primer mensaje que también estaba en las recomendaciones, no se emocionen con las propiedades. Yo sé que muchos quieren la ubicación, que esté cerca al colegio de tus hijos, que le entre luz, que haya sol, que no haya vecinos conflictivos y demás, pero no se emocionen. El problema es la emoción, los estafadores juegan mucho con las ilusiones de la gente, es como que mira este lugar que es precioso, que no vas a encontrar esto tan grande, etcétera, entonces en la emoción ya, lo que sea, te doy un adelanto o no firmas nada. Tú entregas la plata al momento que tomas posesión y no importa si te cuesta pagar más a un notario, el notario puede ir hasta el lugar, como tu dinero. Claro, hasta la posesión y eso es importante que la gente entienda, que no se emocionen con los bienes. Yo sé que es difícil ahora, pero con tanto estafa que ha habido, porque las estafas realmente son incontables, ya las personas ya no quieren anticretar un bien sin registro, entonces ya por lo menos están tomando esa previsión de buscar si es registrable o no. Muy bien, gracias Natalie por haber estado. La doctora Zúñiga en su consulta no molesta. ¡Jugos, jugos, jugos vitamínicos! ¿Para qué? Para espantar los resfríos. Para espantar eso. Queda perfecto. Los espíritus chocarreros. Exacto, perfecto. Ya está junto a nosotros Claudio para que nos digan qué mercado se encuentra y qué dicen las caseras además. Estamos en el mercado Camacho y me estoy poniendo la gorra porque vamos a vender jugos multivitamínicos estos que sirven para combatir el resfrío. Conocemos el que es de apio con manzana. Los caseros vienen aquí porque a ver tienen que estar con toda la energía caserita pero hoy nos vamos a inventar uno, ¿verdad? Exactamente, hoy nos vamos a inventar uno. Normalmente pero vienen todos los días por los vitamínicos, los jugos verdes que son desintoxicantes tanto con fruta y cereales. A ver, los ingredientes para el jugo que vamos a preparar hoy que se llama al día con energía. Todos los caseros que vengan al mercado camacho van a poder conseguirlo. A ver, es importante la vitamina C para combatir. Exactamente, le vamos a poner zumo de naranja. ¿Ya naranja? Mandarina. Mandarina, doble vitamina C. ¿Qué más? Le vamos a poner kiwi. Kiwisito, ahí está. Uy, triple vitamina. Jengibre. 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 De hecho, el jengibre ha sido muy utilizado para combatir incluso el COVID esas veces. Jengibre, pero picado. Sí, exactamente. Bate, bate, mientras nos volveremos caseras. Uh, eso, bate, 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 bate. Una licuada. Una licuada, ¿estás? Va a ser nuestro jugo al día. Con mucha energía. Con mucha energía. Los caseros que quieran invitarlos aquí donde están. Todos los días, por favor, aquí al sector jugos del mercado Camacho que tienen todos los días tanto vitamina C para evitar los desfríos. Y a ver, no conocemos cómo nos saldrá esta mezcla, nos estamos inventando, pero ya lo saben, vengan aquí al mercado Camacho, vamos a probar, de hecho, a ver, la casera también, los dos vamos a probar. Cacerita. Sí, ahí está. ¡Dicioso! A ver, primero tú, cacerito, yo, ¿quién? Yo primero, dice, yo primero, dice, a ver, ahí está. Ay, qué rico se ve ese jugo. Sí, es muy importante, no se siente para nada agrio, pese a que sabemos que son cítricos. Delicioso. Así que ya lo saben, vengan aquí al mercado Camacho a consumir su jugo al día con energía. Si lo piden, van a tener una sorpresa, ¿verdad? Van a tener una sorpresa, van a tener el aumento, más aumento todavía hoy día. ¿Para qué precio le ponemos? Para el precio de estos ocho bolivianos. Ocho bolivianos, ya lo saben, ocho bolivianos. Héctor, ¿vas a venir por tu jugo? Pero por favor, yo ya me voy a todos los mercados, ya me conocen en las caseras que cuando voy por... Yo siempre pido el multivitamínico o el jugo verde. Y ahora vamos a pedir el jugo multivitamínico, pero de al día tu día, como hizo acá nuestro Claudio, multivitamínico al día tu día con energía. Vengan, vengan, vengan por favor a todos. Jugo al día tu día, vengan caseros, caseras a comprar su jugo al día tu día. Al día tu día. Exacto, ya lo saben, con mucha energía contra el resfrío. Gracias casera, gracias a nuestras caseras del Mercado Camacho y lo mismo, les mandamos un abrazo a las del Mercado Lanza, a todas aquellas que tienen los mercados, digo, que tienen los jugos, estos súper poderosos, pero ¿sabes qué? además hay que ponerle a jugo, yo le pido el multivitamínico que tiene avena, quinoa, amaranto, huevo crudo, todo, sí, huevo crudo, es poderoso, es lo mejor, ¿sabes qué? Para ya no almorzarte, es como que te, te puedes quedar sin almorzar, ¿verdad? Con esos multivitamínicos. Te rellenas, sí, es increíble, son tan poderosos esos súper vitamínicos que no tienen ni idea de cómo van a estar, pero además, fuertes, saludables, saludables, yo me antojé algo así, súper refrescante como el jugo de ahora, a ver si nos traen, O nos vamos después a tomar, ¿qué tal? A ver, ¿cuánto pesas, Laurita? No, te voy a decir. ¿Cuánto pesas, Laurita? 48. Vamos a hacer sentadillas. Hay uno. ¿Dos? No. Ay, no puedo más. Ahí, Laurita. ¿Cómo es eso? Es la gimnasia, no sirve. 48 no más pesos. Sí, pero es que... Con el movilidad, ¿no ves? Sí, sí, claro. Ya, ya, voy a estar tranquila. Vamos con nuestra unidad móvil de inmediato, Víctor Hugo Rojas. ¿Dónde está este, Víctor Hugo? Víctor Hugo, ¿dónde te fuiste? Sí. Circulando acá en el lugar más caótico de la ciudad del Alto, la conexión de la avenida Antofagasta hacia Las Cejas. Sabemos que hay una movilización que se está descolgando del multifuncional y esto un poco... Se quedó congelado del frío. ...por la trancadera. Así que nosotros circulando en la ciudad del Alto, mostrándole el tránsito vehicular y algunas dificultades que se puedan presentar a esta hora de la mañana. Abriendo la semana con este tipo de situaciones. Ya estamos en la calle 2 de Villa Dolores, conexión con La Ceja del Alto, a tomarlo en cuenta y los recaudos. La circulación está un poco conflictuada. Muy bien, Mister Hugo, muchísimas gracias. Este es el programa en la ciudad del Alto donde también hay tráfico a esta hora. Laurita... Al final, bueno, estamos acá con... Chicos, les voy a mostrar cómo está el tránsito vehicular. ¿Les parece? Hay jornadas de movilizaciones, aquí sí hay que tomar todas las previsiones, por favor. A ver, vamos, vamos con la parte superior izquierda, avenida Vallián, calle 17, Calacoto. ¿Ustedes conocen aquello? Esto que desvía para ingresar a Chumánio para que la gente pueda tomar los trupicitos para irse a Alto Irpavi, a Coali. Todo tranquilo, buena temperatura, todo normal. ¿Está bien? El tráfico está bien. En la avenida Vallián, sí, señor. Vamos con nuestra otra cámara. Vamos a ver qué es lo que pasa en la calle 15, avenida Vallián, un poquito más atrás. Estamos en la zona de Calacoto para que la gente tome sus previsiones. Zona sur de la ciudad de La Paz. Tranquilidad. Transporte público, sí, transporte público de lo más normal. Cámara número 3, vamos a ver. ¿Dónde estamos? En la avenida Roma y Meca Paca. Zona de Obrajes. Obrajes, ¿ahá? Sí, zona de Obrajes, casi llegando a la 17. Aquí hay un poquito de ligero embotellamiento, ¿no? Entonces, porque la gente ingresa a Bolonia por el sector derecho o sigue Obrajes para irse al centro de la ciudad. Respeten, por favor, los semáforos, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de la falta de señalización. Hicimos una móvil la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí, bueno, seguiremos con aquello. ¿Dónde nos vamos ahora? Bueno, estuvimos en la zona sur durante toda la mañana a ir repasando con normalidad. Cuando son... ¿Habrá que hay movilidad, movilizaciones acá en la zona? Dicen que sí. ¿Sí? Para variar. Sí, sí, es normal. Cada día. El día que no haya movilizaciones será noticia. lo ha pasado. Titular, último momento. Nos vamos a la manito a la cocina. Si nos vamos a la cocina. La, 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 la. Oye, quiero mandar un saludo a mis amigos Arielito y a Vico, pero, bueno, dicen que son mis brothers. En realidad, Alfredito es, ¿no? Ah, él es el número uno. El número uno, sí, señor. Bueno, saludos a todos. Gracias, gracias. Un saludo a todos. Aguante, aguante, aguante la directiva. ¡Morelia! 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 Bueno, ¿todo listo, no? Perfecto, muy bien. Este es el lápiz, vamos a probar a ver qué tal le está. Está bien limpio. A ver, no, yo sé. ¿Qué tiene que ver eso? No tomes, no tomes. Yo no me quejo de nada. ¿De qué me quejo? De nada. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! Al día, a tu día.